Bendiciones familia, hoy vamos a utilizar el tarot de los mensajes del universo. Vamos a sacar tres carticas y vamos a enumerar la 1, 2 y 3. Si eliges la carta número 1, estamos sacando la carta número 1, la carta número 2. Si la eliges, si eliges la carta número 3, que va a ser esta. Ahora, ¿ya sabes cuál elegiste? Bueno, si elegiste la número 1, el mensaje que te está dando el universo el día de hoy dice Me confío en mi intuición, no tengo que luchar ni debatir ni siquiera mentalmente para mejorar esta situación. Alcanzar mis objetivos, Dios me guía y el bien que deseo está cercano. Fácil de obtener. Ese fue el mensaje para ti en el día de hoy. Si elegiste la carta número 1. Si elegiste la carta número 2, te está diciendo lo siguiente. El plan de mi vida se desarrolla por etapas. Según la voluntad de mi alma, acojo cada día una de esas frases de serenidad, despego y alegría. Sabiendo que soy guiado siempre con sabiduría y amor por el camino hacia la plena realización de mi ser. Ese es el mensaje de la segunda carta. Si elegiste la tercera carta, el mensaje es un poco corto, pero bien bonito para ti. No tengo nada que temer. La inteligencia suprema opere y produce resultados divinos. O sea, la bendición de Dios contigo. Espero que le hayan gustado los mensajes que le traje de las cartas de los mensajes del universo. Deseando muchas bendiciones en el día de hoy.